Los familiares de Francisco Antonio Ovalle, muerto a manos de su vecino en discusión por una pared, denunciaron este jueves que el proceso se torna lento a más de un año de la muerte de su pariente y el culpable no ha sido condenado. Bueno, en el día de hoy nosotros hemos venido como por octava vez a juicio de fondo y realmente no se ha visto luz en este proceso. ¿Qué es lo que hemos visto? Una lentitud en un caso que está lleno de evidencia, lleno de pruebas. A veces he llegado a pensar que los jueces están de vacaciones. Tenemos un sistema judicial que está trabajando principalmente en este caso con mucha lentitud. Lo que nosotros como familia nos ha afectado en lo económico, nosotros somos gente de trabajo, los abogados de nosotros no son de aquí, de San Francisco de Macorís y realmente hemos visto una gran lentitud en el proceso. Agregan que sienten impotencia dado los incidentes que se ha presentado en las audiencias. Lo que decía el otro día, nosotros la impotencia nos ha llevado a un límite donde a veces la familia, hay muchas de las familias que se han estresado porque el caso es que lo que uno observa, uno cree que se puede realizar de otra forma y no como lo están haciendo los jueces. Por el hecho también es acusado Martín González. El hecho se registró el pasado año 2018, donde también resultó herida la esposa del hoyo exciso. Para NTN su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.